¡Suscríbete al canal! De nuevo, hoy estoy con vosotros, Yohraia Irán, para enseñaros un nuevo vídeo de Conociendo el Mundo. Es el segundo vídeo sobre Ámsterdam, ¿vale? Ya habréis visto el primero del pueblito de Sanchez-Chanes, que es la vueltecita en bicicleta, y este os voy a enseñar el interior de un molino típico, ¿vale? Para que veáis cómo es, cuesta dinero entrar, muy poquito, pero merece la pena, simplemente por curiosidad. Bueno, espero que os guste y... ¡Adelante vídeo! Bueno, vamos a entrar... ¿Puedes darme el cambio en coin? Pírate una guita. Y entramos en el molino. Cuatro euros, una entrada, y nos lo han dado todo en coin. La entrada. ¡Va a subir la escalera! ¡Cómo mola! ¡Ya merece la pena! Esta es un molino en cúpula citatoria. Solamente la cúpula con las aspas se orientan al viento por medio de una rueda superior, situada debajo de la pica del timón. La rueda superior y la rueda de los cohetes de la parte superior convierten en un movimiento horizontal giratorio de las aspas en un molino. Rotatorio vertical. Las herramientas que se encuentran en la parte inferior del molino, alrededor de la rueda superior, se encuentran el freno de la rueda hecho de madera, con el que se puede hacer detener el molino. El molino de producción de pigmentos. En 1959, el constructor de molino, G. Uslaje, construyó la parte superior y el interior del molino, de producción de pigmentos, de Dinoyer, lo que sería el cazador de dunas. Sobre la parte inferior del molino de aceite, el gato, dos restos de molino, alrededor de 1780, que comenzaron una nueva vida como el molino, de producción de pigmentos del gato. Desde hace una década se ha retomado aquí la producción y la venta de materiales, peñido y pintura. ¡Muy bien! ¡Mercí, merci vosotros, merci vosotros! Ahí están los pigmentos, ¿no? Este es el interior y ahora vamos a subir a la parte de arriba. ¿Quién se monta conmigo? ¿Ha estado con cadena ahí? Te descubre el verdadero molino. A mí me tienen que convencer mucho para yo montarme ahí. Tengo que venir con siete días. Me están tocando la canción típica de aquí. ¿Ha visto el molinito, hijo? El chico. Dice que está ahí delante. Ah, ese chiquitito. No, coño, pero el igual que tú sí peso. Paquito dice que esto la ve. Empezamos mucho con tu altura normal, ¿o? No, claro, pero no he visto un bordo ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero hablarte. ¿Y en la otra parte del molino? ¿El aspa que también coge Paquito? Bueno, ya hemos salido de ese molino. Que no hemos hecho fotos para adelante, para atrás con aspa, sin aspa, más bien sin aspa que con aspa. Desde molino con aspa, hasta aspa sin molino. Sean todos bienvenidos a Rudiger Kun. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo del molino de Sunset Chance. Y si es así, ya sabéis, un like, comentario y suscribirse para que esto vaya cada vez más y más grande. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.